Pedro y el lobo Pedro era un pastor que se pasaba el día con sus ovejas. Un día, para alarmar a los vecinos, se puso a gritar, ¡Socorro, que viene el lobo! Pero cuando llegaron los vecinos, le vieron riéndose de ellos. Al día siguiente, lo volvió a repetir. Al día siguiente, fue el lobo y se puso a gritar, pero nadie le hizo caso. Y el lobo mató a todas sus ovejas. Fin